hola cómo están todos bienvenidos este es el nuevo tutorial en el que trabajaremos firma personalizada pincel y un degradado para que puedan utilizarlo en sus documentos en sus páginas o en sus fotografías y les den ese toque profesional a cada uno de sus documentos vamos a empezar ahora con un documento de 2500 x 800 de 200 en resolución y le damos ok le damos a esta capa para desbloquear ok vamos a crear unas líneas guías justo a la mitad del documento muy bien vamos a empezar con la herramienta elipse vamos a hacer un círculo con shift presionado para que el círculo sea perfecto le damos command j para duplicar le damos a cambiar el color a esta capa blanco y con la tecla de shift y al presionar vamos a hacer el círculo interior más pequeño muy bien le damos validar ahora lo vamos a mover al centro con las dos capas seleccionadas y lo vamos a mover muy bien muy bien muy bien muy bien ahora nos vamos al texto vamos a empezar con laboratorio excelente lo vamos a correr un poco hacia acá le damos validar command j para transformación libre shift y alt muy bien muy bien muy bien vamos a mover una vez más vamos a hacer una nueva capa siempre validar le damos una nueva capa una herramienta de texto laboratorio de cuando… bueno tecla de nube o queии prudente and the ambassador b todo el logo tico de comunicación muy bien vamos a correr igual le damos validar comment en siempre Preshift y al presionado Los entramos Muy bien Y validamos Vamos a hacer una última herramienta de texto Con el eslogan de laboratorio Creatividad Sin Límites Listo Le damos validar Control T Le damos las dimensiones que Buscamos Y lo vamos a mover a esta parte La tipografía y el color que utilicen Pues queda a discreción de cada uno de ustedes Y que exploten su creatividad Siempre validamos Ahora vamos a hacer uno más Con las iniciales LTC Vamos a mover adentro del círculo Que creamos anteriormente Le damos validar Command T Lo vamos a girar un poco Muy bien Validamos Lo vamos a hacer un poco más pequeño Le cambiamos en dimensiones Para que se pueda leer bien Lo corremos un poco Bien centrado Siempre validamos Siempre validamos Vamos a correr esta capa Hacia acá abajo Y vamos a seleccionar Las tres capas Command T Vamos a hacer un poco más pequeño El círculo Muy bien Y lo vamos a poner Justo acá Centrado Ok Ahora Vamos a hacer lo mismo Con las capas De tipografía Command T Las vamos a centrar Y validamos Muy bien Vamos a correr un poco más El laboratorio Pues el diseño Que ustedes crean O quisieran crear Queda ya pues A discreción De cada uno Pueden Hacer muchísimas cosas Estos son los elementos Básicos Unamente para que Lo puedan ir creando Muy bien Ya lo movimos Me parece bien Excelente Ahora para terminar Vamos a Edit Vamos a definir Valor de pincel Le vamos a poner Lab URL LTC Como nombre Y ya definimos Nuestra tipografía Como un valor De pincel Ahora lo vamos a hacer En un documento Nuevo Lo vamos a hacer De 1800 Por 1200 Siempre en resolución De 200 Y le damos OK Ahora le vamos a Desbloquear la capa Doble clic Sobre la capa Le damos OK Bueno A esta capa Le vamos a aplicar Un degradado Acá Hay una lista De degradados Que ustedes pueden utilizar El que mejor les parezca Puede ser Nosotros vamos a usar El gris Le damos OK Vamos a cambiarlo A radial Con 150 Escala Y Inverso OK Pues ya tenemos Nuestro degradado Le vamos a convertir En objeto inteligente Y vamos a aplicarle Un filtro Freedom Lo vamos a aplicar Uno de 3% Gaussiano Y monocromático OK Ya que terminamos Nuestro degradado Vamos a abrir Una nueva capa Vamos a ir A nuestra herramienta De pincel Vamos a escoger El último Que creamos De tamaño 1500 Y Bien Ahora justo en el centro Vamos a aplicarlo Command T Para transformación libre Lo pueden hacer Más grande Más pequeño Pues como Mejor les parezca Y le damos Enter De esta manera Como pueden ver Pues ya tienen Un fondo De muy buena calidad Si le dan En View Actual Pixels Y pueden ver La calidad De nuestra imagen Pues ya pueden Utilizar ese fondo Para sus Páginas Para agregarlo A sus fotos Bueno Espero les haya servido Exploten su creatividad Ya saben que La firma Pues es creatividad De cada quien Que los identifiquen Y agreguenlo A todo lo que hagan Así Pues ven la evolución Desde que empezaron Hasta ahora Muchas gracias Hasta la próxima